Luna Y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche a lucrar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar Mi gran amor, Luna Luna, ruegale que vuelva Y dile que la quiero, que siempre la espero en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche a lucrar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar Mi gran amor, Luna Ruegale que vuelva Y dile que la quiero, que siempre la espero en la orilla del mar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar